Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Te gustaría comer conmigo? ¿Querés comer bananas? ¿Te gusta la banana? ¿Te gusta la manzana? A mí me gustan mucho las frutas. ¿Te gustaría comer algo que no sea frutas? Bien, entonces pongamos la mesa. ¿Puedes buscar el mantel? ¿Y la cuchara? ¿O quieres comer con tenedor? ¡Listo! ¡Tenemos todo! ¡Vamos a comer juntos! Me gusta mucho compartir y comer juntos. ¡Chao Nacho! Hola, me llamo Pia. ¿Cómo te llamas? ¡Hola Agustina! ¿Cuántos años tenés? ¡Bien! ¿Querés jugar? ¡Bien! ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Cómo se llama? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, vamos a jugar. ¿Dónde está mi nariz? ¡Bien! ¿Y mi boca? ¿Dónde está mi boca? ¡Bien! ¡Muy bien Agustina! Bueno, me voy. ¡Chao! ¡Chao Agustina! ¡Chao!